Hola amigos, continuando con el proyecto Operación Barbarroja, Paco Naranjo finaliza la fase de montaje y pintura de la motocicleta BMW R75. Bien, ahora le tocaría el turno a colocarle el asiento del conductor de la moto, que no es otra cosa que, como veis, introducir en el orificio donde va colocado y encajar aquí. He observado que estas cosas suelen pasar en los montajes de vehículos, que el encaje no llega correctamente al lugar de delante. Bien, lo que vamos a hacer para corregirle esas circunstancias es añadirle en esta zona de aquí, con un perno metálico, le vamos a añadir un trocito de Evergreen, para que con la distancia suficiente pueda encajar en la parte delantera de la moto, que es esta que tenemos aquí. Estas cosas suelen pasar, ¿ok? Es habitual que pasen, ¿vale? Pero mientras que podamos darle solución, pues todo es sencillo, ¿ok? Así que vamos a ello. Vamos a corregirle. Bien, no sé si lo podéis apreciar, pero le hemos abierto, ¿ok? Un orificio, ¿vale? A la pieza del sillón de la motocicleta y hemos abierto también un orificio, a ver si, ¿vale? Aquí. Ahí meteremos un perno, uniremos las dos piezas, ¿ok? Y después cortaremos a medida para que la pieza vaya perfectamente encajada en el sillón de la motocicleta, en el sitio del sillón, ¿ok? Así es como ha quedado la pieza, ¿ok? Y ahora, pues, en función de la necesidad para acoplarla a su sitio de anclaje, ¿vale? Pues cortaremos lo que nos vaya haciendo falta, ¿vale? La sección que nos vaya haciendo falta, ¿vale? Y procederemos a colocar el sillón una vez que lo hayamos imprimado y pintado convenientemente, ¿ok? Continuando, como veis, hemos imprimado esta pieza, que es el sillín, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a pintarle, a acabar su pintado, ¿vale? Pintando en color aluminio lo que es el muelle, ¿vale? El color fill grey, lo que es esta pieza de aquí y el asiento en negro, terminándolo, ¿ok? Para ello, pues, con un pincel, vamos a pintar el pincel, ¿vale? Con los colores que anteriormente hemos trabajado, ¿ok? Bien, vamos a proceder a la pintura de lo que os he comentado anteriormente, ¿ok? Y para ello vamos a utilizar el pincelito, no es un pincel de precisión, precisamente, pero aquí vamos a utilizarlo, ¿vale? Cogemos el fill grey, que lo tenemos en la paleta de colores, como bien podéis observar, cogemos el fill grey y pintamos la parte que corresponde a esta zona, ¿vale? Que no es ni más ni menos que la que agarra debajo del asiento, debajo de, lo diré, del depósito de gasolina de la motocicleta, ¿ok? La pintamos del color fill grey, ¿ok? Como ya el asiento tiene el negro, pues el negro lo que vamos a hacer son, vamos a darle una subidita de luz, ¿vale? Con un pincel seco, ¿vale? Y una vez, con un poco de blanco, ¿vale? Cogemos una puntita, lo aplicamos al fill grey y le damos una pequeña subidita de luz, allá donde le vaya haciendo falta, que, al fin, son pocos sitios, ¿no? Porque la parte de arriba, porque es una pieza muy pequeña, que prácticamente no se va a ver en el conjunto de la moto, se va a perder en el conjunto de la moto, pero vamos a darle una cierta presencia, ¿vale? Aplicándole alguna que otra luz, para que destaque un poquitín sobre el resto de las piezas. Bien, ahora con esta referencia que veis aquí, procederíamos a pintar el muelle, ¿vale? Este color negro es un color negro metalizado, de la gama de Vallejo, ¿vale? Que da un metal muy oscuro, y que después, posiblemente, pues, podamos aclarar. Vamos a pintar lo que es la parte de, como veis, del muelle, ¿ok? Esta de aquí, no sé si lo podéis ver. Vale, y con sincerarle la capita, ¿vale? Y, posteriormente, pues, ir dándole algunas luces en los priores de los muelles. No tiene más, no tiene más, más misterio. Y una vez aplicado la pintura, ¿vale? Una cosa sencillita, muy somera, ¿ok? Pues, ahora pasaríamos a colocar el sillón en el lugar de su sitio, ¿vale? ¿Vamos? ¿ok? Vamos a retirarlo. Bien, ahora nos correspondería. Vamos a colocar esta pieza que está aquí, esta pieza que veis aquí, ¿ok? Que es la que va en este lado. Va colocada aquí, ¿vale? Va colocada aquí y va unida a este tubo de escape. O sea, perdón, a este tubo que veis aquí, ¿ok? Tenía aquí, sería esta pieza, ¿vale? Que va aquí, colocada aquí y como va en el mismo color y, posteriormente, un poquito de color óxido, como he visto en multitud de fotografías, pues, nos vamos a evitar el utilizar aerógrafo y lo vamos a pintar a pincel, ¿ok? Es más sencillo, menos engorroso que el aerógrafo y nos va a quedar prácticamente igual porque después, ya os digo, que va a ir en parte en color óxido, ¿vale? Como oxidado. Como veis, para ello, ¿vale? Lo hemos puesto en un pequeño perno y esto conserváis aquí es porque hay un desajuste en el encaje de esta pieza con la moto. Entonces, le he añadido un pequeño perno, ¿vale? Para disimularle ese encaje, ¿vale? Y que haya esa pequeña continuación que falta un pelín, ¿vale? Lo cortaremos y se lo añadiremos. Y, bueno, vamos a proceder a imprimar la pieza. Vamos a hacerlo, como he dicho, a pincel. No hace falta que utilicemos el aerógrafo porque después va con una simulación de óxido, ¿vale? De color rojizo, de color óxido. Y, ¿vale? Vamos a ir imprimando. Sin miedo. ¿Ok? Vamos a ir extendiendo la imprimación a lo largo de la pieza. Vamos a ir ayudando al secado de la misma con el secador, como hacemos siempre. Y, bueno, y después, una vez pintado, pues vamos a proceder al montaje de la misma. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Y el proceso de pintura es con la referencia que hemos estado pintando la moto a lo largo de todos los vídeos que estemos editando. Bien. Ya está colocada la pieza en su sitio, ¿vale? Como veis, ya está colocada en su lugar. Y, si os dais cuenta, a veces, pues hay que tirar de este lado. Este tipo de cirugía, ¿vale? Para arreglar algunas cosillas, algunos encajes que no llegan. He unido la pieza, la pieza, como veis aquí, un momentito, he unido esta pieza con un perno, ¿vale? Al extremo del tubo, ¿vale? Que recorre toda la parte horizontal de los bajos de la moto, ¿ok? Vamos a darle volumen con sucesivas capas de ciano, ¿vale? Después rasparemos un poquito para adecuar ese volumen, aunque hecho después con el enguaring, con el barro propio que se va a acumular en la zona, ¿vale? Con motivo de la rodadura y toda la suciedad y todo el enguaring. Y como aquí en esta zona va unido el sidecar, ¿vale? Esto va a quedar completamente disimulado, ¿vale? Y no va a suponer un descuadre de lo que es el montaje de la moto, ¿vale? Esto es un truquillo que os digo, ¿vale? Y, bueno, a veces pues hay que tirar estas soluciones que tampoco ortodosas, pero que son las únicas soluciones que suelen dar resultados. Bien, aquí tenemos la motocicleta ya casi en la parte final de su proceso de montaje. Ya prácticamente no queda nada. Y ahora procederíamos a pintar la zona de esta pieza de aquí y el tubo que va por aquí debajo, ¿ok? De color óxido, ¿vale? Para ello tenemos aquí la mezcla de colores, ¿ok? Que es con la que vamos a aplicar una primera manita y poco a poco, ¿vale? Hasta alcanzar el color adecuado, ¿ok? No sé si lo veis, ¿lo veis? Vale. Vamos dando pequeños toquesitos, ¿vale? Y vamos pintando también la parte de arriba. Esta parte también va en este color. ¿Veis? Poco a poco vamos dando el resultado. Y aunque ahora sobresalga bastante, resalte bastante el color, después con el enguarrín y con la aplicación de barro aquí y allá, pues se irá matizando un poquitín. ¿Ok? Hemos colocado la moto en una posición un poquito más cómoda para poder trabajar con ella, pues ahora lo que tocaría es el empolvado inicial de toda la parte de abajo y la colocación de las primeras porciones de barro, ¿vale? Que iríamos colocando. Después, posteriormente, pues tendríamos que hacerle un... Para asegurar un poquito más fuerte la unión entre SIDECAR y motocicleta, aquí abriríamos un orificio, aparte del que tiene, más profundo con el minitradro para meter una varilla y asegurar más lo que es el SIDECAR en la colocación suya. Y aquí, pues haríamos prácticamente lo mismo. Así nos aseguraríamos que con esas dos varillas que meteríamos en esa zona con el SIDECAR, el SIDECAR quedaría correctamente colocado y bien asegurado. Lo que vamos a hacer es para, digamos, conjuntar todo un poquitín e ir buscando, dando los primeros pasos para ir buscando el resultado final del aspecto que va a tener la moto, vamos a darle una manita con un pincel, ¿vale? Más bien grandecito, yo voy a utilizar este del 2, ¿vale? Como veis, es grandecito, ¿vale? Con mucho tiento y con el producto que vamos a utilizar para ello. Vamos a hacer una. En este caso, este guache es acrílico, no utilizamos ningún enamel, ¿vale? Es acrílico y vamos a hacer la misma técnica que la hemos hecho con el anterior producto, ¿ok? Vamos a coger una pequeña, mínima cantidad y vamos a extender a lo largo de toda la zona parte baja de la moto para darle una primera visión del emporbado y del embarrado de las piezas, ¿ok? Pero ya os digo, muy poquita cosa, ¿eh? Muy poquita cosa, simplemente vamos a intentar dar un leve aspecto, nada más. Buscando nada más esa sensación mínima de suciedad y emporbado, ¿vale? Pero muy poco, ya os digo que muy poquito. Como veis, también va cogiendo el satinado tipo de propio del metal, ¿no? De este tipo de de las motos, de material que es metálico propio de la moto con su pintura, ¿eh? Yo es que de vehículo ya sabéis que no entiendo mucho, hace mucho tiempo que no pinto nada de vehículo, pero aquí estamos, intentando sacar partido lo más posible a esta maqueta, ¿ok? Vamos dando, aquí y allá, aleatoriamente, ya os digo que como poquita, muy poquita cantidad, ¿ok? Muy poca, no dejando que se acumule en exceso, en ningún sitio, ¿vale? Que vamos buscando nada más que un primer aspecto de suciedad o empolvado, ¿ok? Entonces, pues les damos muy aleatoriamente y con muy poquita cantidad, nada más que buscando una primera sensación. Para ir averiguando dónde tenemos que dar más, dónde tenemos que dar menos y ir buscando los diferentes efectos que queremos conseguir, ¿ok? Efectos de barro, efectos de suciedad, pero ya os digo, muy poquito. Pero aquí tenéis, ¿vale? Los primeros pasos de suciedad y de desgaste del vehículo, ¿ok? ScaleWorld tiene la gentileza de aplicar un 10% de descuento a todos los suscriptores y seguidores de Hobby Pasión. Solo tenéis que poner el cupón Hobby Pasión en el apartado habilitado para ello. Este es el taller de mi amigo Iván, le quedó espectacular. Entrad en su web y podéis ver la gran variedad de artículos que tienen para nuestro hobby. Como estos magníficos soportes para montar nuestras maquetas. También realizan urnas a medida por encargo. Los días 20, 21 y 22 de septiembre tendremos la primera edición del concurso Rayo de Luna en Soria. Del 27 al 29 de septiembre, la décima edición del concurso de Palma de Mallorca. El 28 y 29 de septiembre, la quince edición del Campus y Exposición de Modellismo de San Sebastián. Del 4 al 6 de octubre, el segundo concurso de la Asociación Berciana en Toral de los Evados. Del 11 al 13 de octubre, tendrá lugar en Plasencia, la edición número 29 de su magnífico concurso. Del 1 al 3 de noviembre, el maravilloso concurso internacional Ciudad de Sevilla. Del 15 al 17 de noviembre, la décima edición del concurso Ciudad de Jerez. Del 22 al 24 de noviembre, el concurso Tierras del Cid en Burgos. Y cerrará el año modelístico, el concurso de Córdoba del 13 al 15 de diciembre. Para seguir mejorando y creciendo, dándole al like de los programas y suscribiéndote. Y si ya lo has hecho, animando a tus amigos a que lo hagan. Recordaros que también estamos ya en Instagram, en r.o.jobbypasión, donde podrás ver avances de los proyectos en curso, recordatorios de obras ya realizadas y muchos otros contenidos. ¡Gracias!